Bueno, recibí una llamada hace aproximadamente 15 días de parte del Departamento de Comunicaciones del Miss Venezuela fue a través de María Gabriela Isler en nombre de toda la organización Miss Venezuela para preguntarme si estaría en mis posibilidades o si yo quisiera representar a mi país en la próxima edición del concurso del Miss Universo por supuesto, en ese momento que ahí sentada no me esperaba esa llamada le dije a María Gabriela, ok, no me estaba esperando esa llamada comencé a temblar, a tragar grueso, el corazón se me iba a salir yo decía, esto no puede estar pasando, esto no puede ser real revisaba todo el tiempo la lista de llamadas de mi celular para ver si era cierto que era María Gabriela la que me había llamado y pues resulta que sí pero había que esperar 15 días para tener una respuesta formal para seguir los patrones regulares, para seguir los canales regulares y fue así justo cuando se cumplieron los 15 días recibo una llamada formal nuevamente de parte de la organización Miss Venezuela para decirme que sí sería yo la representante de Venezuela en el mismo universo se pueden imaginar cómo me sentí, me quería morir todavía creo que lo estoy procesando es una noticia que no te dan en cualquier momento de tu vida y por supuesto que dije, la voy a asumir con toda la interesa y con toda la responsabilidad que se merece Venezuela sabía que hoy sería un día cargado de infinitas emociones tenía miedo de cómo me iba a sentir pero decidí estar en portadas en el programa matutino de Venevisión tranquila, serena, hablando con mi país dándole las gracias a Venezuela y demostrándoles que estoy infinitamente agradecida con todos ustedes por apoyarme, por creer en mí por creer en la organización Miss Venezuela gracias, gracias, gracias infinitas yo los amo muchísimo más el Miss Venezuela quiere estar cerca de ustedes quiere que su representante esté cerca del país como se lo merecen queremos interactuar, queremos estar cercanos quiero responder quiero responder a esto que acabo de leer los comentarios están pasando muy rápido me están preguntando si María Ángel me va a coronar María Ángel tiene un título diferente al mío nuestra reina, nuestra Miss Venezuela 2020 tiene un título diferente mi banda, como pueden observar dice Miss Universo Venezuela y la banda de María Ángel es Miss Venezuela en la próxima edición del Miss Venezuela que será en octubre la que va a entregar la corona va a ser María Ángel el tema de mi coronación porque sé que me han preguntado mucho por mi coronación está de parte de la organización Miss Venezuela ya pronto les daremos toda la información pertinente pero vamos a calmarnos confíen, confíen en nosotros confíen en la organización confíen en mí porque ustedes no se imaginan y no tienen ni la menor idea del amor que yo tengo hacia todos ustedes no les voy a mantener nunca nada en secreto todos lo van a saber ustedes tienen que saberlo cuando así sea cuando vaya a hacer una coronación ustedes lo van a saber muchísimas gracias gracias a mis compañeras de la edición del Miss Venezuela gracias a todos los que me han llenado de mensajes bonitos me han cargado de su energía de su buena vibra me encantaría haber ya leído todos los comentarios veo que las redes sociales están bastante activas eso me emociona muchísimo me emociona muchísimo que estén hablando de mí me emociona muchísimo que estén tan felices como yo por esta noticia quiero comenzar a responder algunas de las preguntas que ustedes dejaron para que vean que así las tomamos mucho en cuenta gracias, gracias por estar fieles a mí sé que sí amén, amén voy a trabajar muy fuerte por traerles la octava corona universal voy con la primera pregunta que se imaginaba hacer Miss Venezuela por designación en lo absoluto cuando me dieron la noticia yo me quería morir así tan sincero como que me quería morir como que no sabía cómo reaccionar como que no sabía que era lo primero que iba a hacer como que no sabía cómo actuar tengo no sé cuántas horas sin dormir si les soy sincera la adrenalina me tiene aquí hablando con ustedes no, no, no quiero comer no quiero dormir no quiero hacer nada solo quiero hablar con ustedes y quiero demostrarles lo feliz que estoy es un orgullo para mí es un honor ser la cuarta designada de Venezuela para el mismo universo después de 30 años yo soy la encargada de ser Miss Venezuela por designación y eso para mí es un honor creo fielmente como lo dije muchas veces en todo este camino creo fielmente en que Dios decide cuándo es nuestro momento perfecto es cómo lo dice Él y cuándo lo dice Él así fue aquí estoy finalmente tengo la oportunidad de representarlos internacionalmente y lo voy a hacer con todo con todo mi corazón no la banda está del lado derecho solo que se ve al revés me están diciendo que la banda está miren mi banda qué hermosa es quiero aclarar que mi banda está diseñada bajo este formato porque está inspirada en la banda del mismo universo una de las bandas del mismo universo miren lo hermosa que es cuando la vi comencé a llorar ahorita estoy más tranquila pero cuando vi mi banda comencé a llorar y más aún cuando de la organización me dicen que quien iba a tener la oportunidad de imponerme la banda era mi mamá saben lo que significa para mí que mi mamá me coloque la banda de Miss Universo Venezuela ha sido un día sin duda alguna cargada de muchísimas emociones gracias gracias por estar aquí quieren gritar yo también quiero gritar yo también quiero gritar con todo con todas las fuerzas del mundo ahora les voy a leer la segunda pregunta hijo que fue lo primero que hiciste cuando recibiste la noticia quedarme en shock quedé así estaba sola en ese momento y no sabía a quién llamar no sabía cómo reaccionar obviamente la primera persona a la que llamé fue a mi mamá y le dije mamá ¿en dónde estás? por supuesto cuando recibo la llamada del departamento de comunicaciones me dicen tiene que ser con estricta confidencialidad no puedes decir nada Luisette ¿cómo no dices nada cuando te están diciendo que puede ser la Miss Venezuela Universo? ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue mantener ese secreto llamo a mi mamá y le digo mamá no puedes decir nada no puedes gritar ¿dónde estás? creo que voy a ser la próxima Miss Universo Venezuela empezó a gritar empezó a llorar ella no se pudo contener me imagino que la gente que estaba cerca de ella se dio cuenta no sé pero mantener este secreto fue bastante difícil sin embargo me alegra mucho que hubiésemos podido llegar hasta acá hasta este día y que haya sido una sorpresa para todos ustedes y que se hayan sentido tan felices como yo otra de las preguntas es que si esperaba que la llamada esperaba la llamada fue una sorpresa para mí no la esperaba fue una total y completa sorpresa de hecho se lo dije a Gaby cuando me llamó de parte del departamento de comunicaciones le dije no me esperaba esta llamada porque por supuesto ella me dice hola Luiset es María Gabriela Inchler de parte de la organización Miss Venezuela y yo empecé a hacer así yo no lo podía yo no podía creer y le dije déjame calmarme un poco para asimilar que eres tú quien me está llamando no me lo esperaba pero hoy es una realidad porque estamos hablando desde acá desde la cuenta de Miss Venezuela me preguntan que cuál es mi carta personal para lograr esta vez la clasificación en el mismo universo creo que mi mayor carta es mi autenticidad ser yo misma las ganas que tengo de representarlos de la mejor manera las ganas que tengo de dejar a nuestro país en alto y poco a poco durante mi preparación estoy segura de que tendré más cartas estoy segura de que tendré esas herramientas necesarias para ser una muy buena representante de Venezuela en el mismo universo trato de leer todos los comentarios que me están enviando son muchísimos me dicen que no pueden leer bien la banda no sé si quieren dicen Miss Universo Venezuela quizás se vea al revés me imagino que se vea al revés pero si me la coloco así del otro lado se va a ver la voy a tener en la vida real al revés me preguntan que como tomo esta nueva responsabilidad y enfoco mis fortalezas para alcanzar el objetivo deseado esta es sin duda alguna la responsabilidad más grande que yo he asumido en toda mi vida y estoy consciente de que como cualquier ser humano tengo fortalezas también tengo debilidades y tengo que ir trabajando muy duro en cada una de ellas mis fortalezas estoy segura de que las voy a utilizar para dar lo mejor de mí sé que soy una mujer bastante disciplinada sé que soy una mujer muy enfocada en lo que quiero sé que soy una mujer que asume retos grandes porque me encanta retarme a mí misma y sé que este ha sido un reto bastante grande tener en mi pecho el nombre de mi país representarlos a ustedes representar a una nación entera es sin duda alguna el reto más grande que he asumido pero estoy segura de que puedo hacerlo estoy segura de que por ustedes porque se lo merecen así será y no voy a descansar porque ustedes se lo merecen voy a trabajar muy 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 fuerte sé que el tiempo es más corto que el tiempo convencional de una Miss Venezuela para el Miss Universo de prepararme pero estoy segura de que voy a poder todavía no hay fecha confirmada para el Miss Universo veo que también me lo han preguntado mucho no hay una fecha confirmada se estima que pudiese ser en diciembre sin embargo no hay información oficial de parte de la organización no he visto a ninguna de las tres reinas que van a compartir conmigo no he visto a Ale no he visto a Isbel no he visto a Mari y hay una anécdota muy cómica que Alejandra estaba sospechando de mí desde hace unos días y me decía que si era yo era una falsa porque no le había dicho nada nosotras nos llevamos muy bien tenemos una relación muy bonita tenemos un grupito de whatsapp por donde nos escribimos y estaban tratando de deducir si veo a alguien conectado muy temprano mañana esa es la Miss Universo Venezuela entonces tuve que quitar la última conexión de mi whatsapp porque Alejandra Conde nuestra hermosa Miss Venezuela mundo es una espía profesional seguramente se dio cuenta perdonen mis amigas por no haberles dicho nada pero esto era como un secreto de estado era confidencial no podíamos decir nada y era mejor la sorpresa es mejor que nos sorprendan hay que dejarse sorprender de vez en cuando yo los amo mucho más veo que me envían muchos corazoncitos que me dicen que me aman a ver voy a buscar por acá otra de las preguntas que hicieron ustedes porque hicieron muchas preguntas ustedes quieren saber muchísimas cosas momento Miss también yo momento Miss momento Miss siempre está ahí también apoyándome no crean que no los leo si los leo siempre estoy al tanto de que me escriban cosas bonitas siempre estoy al tanto de que me están apoyando de que son una cosa hermosa siempre estoy al tanto quizás se me dificulte un poco responderles y ahora más ahora ahora muchísimo más no sé si voy a tener el tiempo de ver mis redes sociales hoy pero créanme que les agradezco un montón a ustedes por siempre estar allí les voy a contar una anécdota esta mañana no podía no pude dormir en toda la noche de la emoción del cúmulo de emociones que tengo y me levanté temblando y decía no sé cómo voy a reaccionar yo hoy cuando todo el país se entere no sé qué les voy a decir no sé si voy a tener las palabras apropiadas en mi boca para hablar a Venezuela pero dije voy a dejar que fluya y que sea Dios el que coloque las palabras apropiadas en mi boca voy a dejar que todo pase a la perfección como está ocurriendo hasta ahora porque todo lo que ha pasado es porque así tenía que pasar voy a entender todo exactamente como es y voy a dejar que fluya y así fue ahorita estoy tranquila estoy feliz estoy emocionada pero estoy tranquila estoy serena asimilándolo asumiendolo lo voy a asumir como tiene que ser asumido y pues aquí estamos aquí estamos totalmente emocionada totalmente feliz ¿qué mensaje le darías a los venezolanos que te estamos viendo fuera del país? que me vean como un ejemplo de seguir trabajando por sus sueños que nunca se detengan y que dejen a nuestro país siempre bien en alto en donde sea que se encuentren como venezolanos tenemos esa responsabilidad sea lo que sea que usted haga fuera del país siéntase orgulloso de estar fuera de nuestras fronteras haciendo lo mejor por Venezuela y enalteciendo nuestro país Edgar Velázquez 20 me pregunta ¿cuáles son las áreas que crees que tienes que trabajar más rumbo a tu participación en MIS Universo? la organización MIS Universo MIS Venezuela se va a encargar de darme distintas herramientas en distintas áreas de formación que tengo que aprovecharlas todas porque yo estoy segura de que en todas las áreas tengo que mejorar siempre tenemos que mejorar diariamente constantemente tenemos que aprender cosas nuevas hay muchas cosas que voy a trabajar hay muchas cosas que voy a trabajar para hacerlo de la mejor manera como les dije sé que tengo un tiempo quizás corto sé que no es un tiempo tan largo pero estoy tan comprometida y estaré tan disciplinada para hacerlo que voy a mejorar en todo lo que tenga que mejorar hay un equipo profesional que va a evaluar cuáles son mis fortalezas va a evaluar esas debilidades que tenemos que trabajar y así va a ser ustedes confíen confíen plenamente en mí confíen plenamente en la organización MIS Venezuela porque así va a ser José Greb Piso Romero me pregunta ¿qué mensaje le darías a la juventud venezolana? que como jóvenes venezolanos tenemos que demostrar que vamos a trabajar por el futuro de nuestro país nosotros somos el futuro de Venezuela nosotros tenemos que prepararnos educarnos trabajar constantemente en una nación que necesita a gente trabajadora gente que necesita que den la cara por lo maravilloso que tenemos en el país nunca dejen de trabajar prepárense estudien que eso es lo más importante y a fin de cuentas eso es lo que le vamos a aportar al mundo nuestra preparación nuestros valores Jav Sia me pregunta ¿cuál ha sido la lección más importante que has aprendido en tu vida y cómo la aplicarías en tu reinado como MIS Universo Venezuela 2021? creo que lo dije antes la lección más importante que he aprendido en mi vida es hacer paciente dejar que las cosas fluyan disfrutármelo creo que esto ha sido algo para mí que me tengo que disfrutar es un momento que quizás no me esperaba vivir en mi vida que quizás Dios me dijo es ahora cuando lo vas a vivir porque es ahora cuando considero que tienes que llevar esa carga en tu espalda llevar el nombre de tu país en tu pecho esa ha sido la lección más grande para mí ha sido una lección de se paciente entiende que si no es tu momento ahora va a ser luego y si no es para ti pues no es para ti creo que debemos entender que cuando la vida tiene algo preparado para nosotros siempre va a ser así y si no pues debemos seguir trabajando y debemos seguir siendo felices encontrando el rumbo de nuestra vida me preguntan también me gusta mucho esta pregunta me la hace arroba michael.mises me está preguntando que con cuáles organizaciones me gustaría trabajar siendo Miss Universo Venezuela 2021 el Miss Venezuela trabaja con muchas organizaciones el Miss Venezuela tiene una responsabilidad social o un impacto social muy amplio trabaja con distintas organizaciones yo siempre digo que a mí me encantaría abarcarlo todo que a mí me encantaría ser vocera de muchísimas causas sociales me encantaría ser la vocera de todos los vulnerables pero estoy consciente de que no los puedo abarcar todos de hecho el Miss Universo premió la responsabilidad social esta vez creo que fue la primera vez que premió esta responsabilidad social entonces estoy segura de que tengo que enfocar mi proyecto social en alguna causa a mí me encantaría alzar mi voz por todos los que lo necesiten a mí me encantaría que si tú necesitas de mí yo pueda alzar la voz por ti porque al convertirme en Miss Universo Venezuela creo que tengo una misión y es no ser únicamente mi voz es ser tu voz en este momento yo soy tu voz Venezuela y a partir de este momento voy a ser tu voz y tu imagen cuando lo necesites voy a concentrarme cuando ya tenga una reunión con impacto social porque hasta ahora no lo he tenido ha sido este es mi primer día como Miss Universo Venezuela cuando tengo una reunión con impacto social pues vamos a definir exactamente en qué voy a trabajar pero son múltiples las causas que me apasiona y ustedes se dieron cuenta cuando gané el título de mi solidaridad muchos tenían una confusión con respecto a lo que significaba el título de mi solidaridad yo me sentía de cierta manera identificaba con todas las causas y sentía que si iba a hablar de una causa social tenía que prepararme sobre ella tenía que estar en los zapatos de esa persona vulnerable y por esa razón obtengo ese título tengo ese premio y creo que como Miss Venezuela en el mismo universo no va a ser la excepción por aquí dicen se nota tu mirada y cansada si estoy cansada pero estoy feliz y aquí seguimos trabajando ya habrá tiempo para descansar lo he dicho muchas veces ya habrá tiempo para descansar por ahora trabaja por cada una de tus metas no te dicen dos veces en la vida que eres Miss Venezuela en el mismo universo ya habrá tiempo para dormir y creo que no voy a poder dormir de la emoción que siento en este momento he llorado he dejado de llorar me tranquilizo lo asimilo cuando comencé cuando pude agarrar mi teléfono y comencé a ver que me llegaban muchísimos mensajes miles de mensajes ahí comenzaron otra vez las emociones a estar a flor de piel cuando salga de acá sé que cuando esté en casa voy a analizar todo lo que está sucediendo y voy a estar infinitamente agradecida con todos ustedes que cuáles serán tus responsabilidades como Miss Universo Venezuela 2021 infinitas mis responsabilidades a partir de ahora de ahora comienzan a ser infinitas como les he dicho antes cuando pueda sentarme realmente a definir con la organización Miss Venezuela cuáles serán mis pasos de ahora en adelante ustedes lo sabrán pero apenas tengo un solo día apenas ustedes se están enterando no podemos saberlo no puedo saberlo todavía pero sé que son muchísimas actividades y la primera de estas es el compromiso tan grande que estoy adquiriendo en este momento no puedo dejar de ser disciplinada y no puedo dejar de trabajar constantemente porque podamos regalarle a Venezuela esa octava corona universal como lo dije hoy en las entrevistas quienes no tuvieron el tiempo de verlo este título no es mío este título es de cada uno de ustedes ustedes son los que se merecen este título se merecen que una Miss Venezuela rumbo al Miss Universo nos represente de la mejor manera Venezuela es maravillosa y tenemos muchas cosas que exaltar de nuestro país a ver vamos a buscar otra de las preguntas ¿qué aprendizaje te dejó tu paso por el Miss Venezuela 2020 la realiza Arias Marco 1? wow muchísimos muchísimos el Miss Venezuela 2020 hizo una mujer de mí totalmente distinta una mujer más madura una mujer con mucha fortaleza emocional porque estar aquí quizás no es fácil estar aquí con un peso y una responsabilidad tan grande no es tan fácil pero es lindo se siente bonito cuando tienes el respaldo de tu país cuando tienes el apoyo de tu país es lo más bonito de eso porque te obligan a seguir trabajando y a nunca rendirte a nunca rendirte por alcanzar tus metas y a jamás decepcionarlos ese es mi mayor compromiso ahora de ahora en adelante quiero trabajar muy fuerte y muy duro por nunca decepcionarlos estamos muy felices como organización yo como su reina como su representante estoy muy feliz no se imaginan ahorita estoy tranquila ustedes me ven tranquila pero estoy segura de que cuando salga acá yo voy a comenzar a llorar cuando yo asimile todo esto a ver el huracán materán me encanta piensen en un apodo que me vayan a colocar porque tengo que tener un apodo de ahora en adelante todas nuestras reinas han tenido un apodo y yo tengo que tener un apodo por favor a mi me encanta ustedes no saben pero a mi me encanta cuando me dicen la materán me encanta los sueños en la vida no se logran solos la organización Miss Venezuela me dio la oportunidad de cumplir el sueño más grande de toda mi vida y quizás en algún momento pensé en que ese sueño no se iba a materializar pero por qué no cuando trabajas fuerte cuando trabajas arduamente por alcanzar tus metas tus logros por alcanzar el éxito si lo haces de esa manera como no vas a alcanzar tus sueños véanse reflejados en mí nunca dejen de soñar nunca dejen de trabajar porque si lo pueden lograr coronitas banderitas me encanta yo tampoco me lo creo estoy leyendo que dicen que no se lo creen yo tampoco me lo creo si yo les digo a ustedes que me creo que soy mi Venezuela en el mismo universo es mentira no me lo puedo creer todavía quizás van a ir pasando los días y lo voy a asimilar pero no me lo creo aún no me lo creo pero sin embargo créanme que yo comprendo la importancia de lo que significa ser su reina comprendo la responsabilidad que significa ser Miss Venezuela ante un certamen tan importante como el mismo universo así que aunque todavía esté muy emocionada y pueda decir que no me lo creo yo asumí mi compromiso de la mejor manera dinos tres palabras que te definan disciplinada constante y resiliente creo que hoy estoy demostrando la principal cualidad que tenemos como todos los venezolanos somos gente resiliente gente que trabaja incansablemente hasta alcanzar sus metas hoy yo trabajé y estoy aquí siendo Venezuela ante todos ustedes siendo su reina porque trabajamos sin descanso porque eso pasara porque somos capaces de resurgir como aves fénix y volver más preparados que nunca y volver con más interés y fortaleza que nunca porque los retos grandes se asumen como una fuerte preparación tienes que mostrarnos cómo te puso la banda otra de las preguntas que quiero responder antes de finalizar es cómo fui elegida sin concurso gracias a que la organización Miss Universo tiene ciertos canales regulares que hay que cumplir ellos permitieron la designación en Venezuela y me toca a mí ser Miss Venezuela ante el universo por una sumatoria de votos que tuvo la organización Miss Venezuela y que se le hicieron llegar al mismo universo es por esa razón que yo hoy soy Venezuela grita Luisette Materan ya lo voy a hacer vas con todo vamos con todo mi meta ahora es muy clara mi meta ahora se llama octava corona universal para Venezuela somos la powerhouse no se me olvida y que no se le olvide a ninguno de ustedes Luisette Materan Miranda Venezuela no les puedo explicar lo que significaría para mí gritar eso ante el universo no les puedo explicar lo que significó para mí escuchar la marcha de Benevisión en mi honor no se los puedo explicar con palabras para mí es imposible decirles cómo yo me siento en este momento bendiciones para cada uno de ustedes gracias por conectarse gracias por seguir aquí tenemos que practicar ese grito de guerra ahí tiene que ir con mucha fuerza para el mismo universo gracias gracias Venezuela gracias por esos corazones gracias por esas banderas gracias por apoyarme gracias por creer en mí gracias por darme esta oportunidad muchísimas gracias venezuela los amo muchísimo cuando me tenga que desconectar lo haré porque seguimos en actividades desde hoy comienza una preparación muy ardua para el mismo universo 2021 tienen a una reina comprometida 100% comprometida con su país hoy ratifico mi compromiso con Venezuela hoy estoy aquí para dejar el corazón y todo mi esfuerzo por ustedes les prometo que voy a trabajar muy duro por el octavo correo universal se los prometo despídete en inglés thank you so much venezuela thank you so much for all the support you have given to me I love you blessings and kisses to you all I'm here I'm your Miss Universe Venezuela 2021 bye bye venezuela los amo